¿Qué tan poca madre tienes que tener para robarle a una asociación que lucha contra el cáncer? Bueno, pues así de poca como tuvo este sujeto que fue captado ahí en Monterrey, Nuevo León, llevándose 100 mil pesos en efectivo y equipo de computación. Por cierto, este tipo que además solo tiene una pierna, le dicen el Brinquitos. ¿Quién sabe por qué? Pero no todas son malas noticias. Pasaron cuatro días después del atraco y ya lo agarraron. Y ahora este tipo, el Brinquitos, ya tiene un pie en la cárcel. Brinquitos